Bueno mis queridísimos notitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy estamos jugando a Arsenal pero con colores invertidos Como en el anterior video de Arsenal pero recibí un apoyo de 180 likes Y eso que había pedido 75 nada más Hoy les mostraré otro Arsenal pero Antes de comenzar si eres nuevo o nuevo por aquí te agradecería un montón que te suscribieras Y obviamente que dejes tu like ya que estás de paso Y por último les aviso que volveremos a los directos diarios de Arsenal Así que ahora sí, comencemos Bueno que ya estamos acá en Arsenal y bueno vamos a empezar con la primera partida que es de pistolas Así que va a ser cortita WTF, miren en serio se ve muy turbio esto Básicamente soy celeste en vez de azul El agua es naranja Esto es lo más turbio que he visto en mi vida Vamos a matar a este, hay 96 de vida, ¿es en serio esto? Ahí está, vale perfecto, muy bien WTF, miren donde hay gente, acá hay una persona La llegamos a matar, no, no, no porque soy malísimo No, no, no porque soy malísimo che No la voy a llegar a matar porque soy malísimo, perfecto Vamos a matar a este acero, ostras eh, otra vez No me dejes matar a los aceros tú boludo A ver vamos a ver por aquí, perfecto Hay bastante gente, acá hay acero tú bien Matamos, perfecto Acá arriba hay otro, WTF, ahí está re duro Ya llevamos 7 kills, solo estamos a 2 kills de primero Así que dale, vamos bien Acá hay uno, perfecto, uy tremendo headshot ready Otro headshot más, otro headshot más Tres headshot men, WTF, a ver te levanto cuchillo Le levanto cuchillo, shh Guapa Le levanto cuchillo, bien, perfecto, gracias bro Acá atrás había uno arriba Bien, perfecto, muy bien Tenemos 1 o 3 kills, no voy a hacer el número prohibido Porque si no me van a bañar, me van a acudir, me van a hacer de todo Hola, buenas tardes, perfecto Dale que falta poquísimo Matamos a este men Perfecto, dale, solo nos queda creo que 2 kills O una kill, no sé Creo que unas pocas kills nada más A ver donde está, donde está, acá hay uno Dale, dale, men, solo a esto Creo que queda esto nada más Solo esto y ya estamos ¿Dónde está men? Solo uno, dale Vamos, dale, sí, sí, sí Acá cero tú Sí, 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 sí Vamos por el sushi acá Y bueno, mi primera partida ganada Con colores, WTF Colores invertidos La verdad que estuvo muy buena la partida Y así que dale, vamos a pasar a otra partidita Que sea automáticas y playas Ojalá sea eso, sinceramente Bueno que ya estamos acá en la segunda partida Y bueno, justamente lo que dije Se ha hecho realidad Así que dale, vamos a empezar Aquí hay otro más Le doy a uno WTF WTF, ¿dónde? ¿A quién le pegué? Estaba dentro del agua, ok, men WTF Acá hay bastante gente Perfecto, matamos a esto WTF Ah, men, está re duro este Me mató uno que estaba re duro A ver si lo mata, si lo voy a matar ahora Ahí matamos a estos dos Bien, llega a matar uno Pero el otro no sé qué le pasó Acá está, lo agarramos de por atrás Perfecto Dale, le matamos a este Ahora aquí, acá hay uno Vamos a matarlo Perfecto Dale, aquí estamos primeros Bueno, más o menos primeros Sinceramente no tan primeros Acá hay... Uy, arriba un montón de gente, men WTF Hay un spawn ahí Bien, acá hay uno Lo matamos Llegamos Bien, perfecto Acá hay otro campeón de arriba Otro más WTF Hay un montón de gente No, no, men En serio, hasta una cero tú Perfecto, ahí estamos Matamos a este que está aquí Bien, lo mataron Me contó como asistencia Bueno, este me roban la kill Bueno, 31 de vida Bien, por lo menos lo matan Y me cuenta como asistencia A ver, matamos a este Acá hay bastante gente Acá hay otro más 99 de vida quedó Bueno, este está re duro Dale, que vamos 18 kills Y vamos más de la mitad De las kills Que tenemos que hacer A ver, aquí hay uno Perfecto Headshot Aquí se lo tuvo Perfecto Aquí atrás hay más Hay mucha más gente Perfecto Sinceramente vamos bien Así que no estoy desesperado Estamos tranquilos Todos de chill Tomando un matecito De todo, pibes Van a aparecer aquí, creo Acá sí me aparece uno Perfecto, muy bien Acá aparecen los demás Ah, sí Me estaba campeando el men Men la había... Men la había pegado Y básicamente se puso a campear Esperándome a mí No se dan cuenta Que estoy en una playa meada Directamente Vamos a hacer el truco del... Estoy primero con... What the fuck Se me trabó todo What the fuck Bueno, estoy compartiendo El primer puesto Con otra persona Así que tengo que Apresurarme un poquito Así que yo voy a matar a este A cuchillo, dale Bien, por lo menos Me contó la asistencia Estamos bien, sinceramente Acá hay uno Perfecto Vamos a matarlo Bien Aquí arriba Acá hay otro más Ahí no le llego a pegar, men No le llego a pegar nada Bueno, dale Solo nos quedan 3 kills Nada más Para poder ganar Así que dale Vamos rapidísimo Puta madre Ya tiene gole de gun No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, uy, casi lo matan Bien, gold de gun tenemos Que, no le pegué Acá hay uno Lo matamos a cuchillo No le maté cuchillo No Men, dale Más rápido Acá hay uno No No, men No, vamos a perder la partida No, no, no Te muevo el de knife Dale, rápido Oh, Hilton matamos al que tenía la Golden Knife, así que wow, what the fuck, men Eso le pasa por tener la skin de Zero Two, men Bueno, vamos a jugar la última partida en SunTown Y en Standard, no, 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 en Standard, por favor, no, Mookie Business, en Standard, así, le saben el Chispop esto Perfecto, vamos a jugarlo en Standard Ok, dale, vamos a empezar con la última partida que va a ser justamente lo que dije anteriormente Vamos a empezar Tenemos la Tech 9, una buena arma, sinceramente, vamos a matar a esto Bueno, si empezamos así, no vamos a poder ganar ni una partida, así Acá, bueno, justo, voy a matar al que justo me mató Bien, perfecto, otro más, bien, me costó la asistencia de otro Muy bien, aquí hay mucha gente, perfecto, bien Puma, casi le pego, Puma, le pegué Aquí era Zero Two, casi lo mato Máximo Papu HD, qué buen nombre, la verdad que uno de los mejores nombres que he visto en mi vida Zero Two, atrás, 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 atrás había uno, men Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, no, no, cuchillo, cuchillo, cuchillo Ay, men, quedó, no, quedó 10 de vida y se curó F Vamos a ir acá por la derecha porque puede ser que haya gente, sinceramente Aquí hay, perfecto Ay, mi 11 de vida Estoy viendo Santa en todo celeste, o sea, re turbio, men Todo, todo de otros colores Consumí algunas sustancias extrañas No, 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 ay, men Con esta arma es horrible, es horrible tratar de matar con esta arma La M40 es horrible, es horrible, sinceramente Ni siquiera, eh, eh, men, ahí le pegué Y no me contó Bueno, no sé qué es esta arma Mirá, ahí también le pegué Ni siquiera puedo dar algún cuerpo Ahí está, bien Ahora mátelo, por favor Maten, maten al máximo Papu HD No lo matan Y no lo matan Y tiene 17 kills No, ya está, ya estamos en el horno, men Ahí está, sí, le pegué, le pegué Bien, por fin maté a uno Por fe, por fe Estoy llorando de la felicidad, men Ahí está, perfecto Lo matamos, por fin A ver, acá hay uno Sí, 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 sí Puma Perfecto, acá matamos a otro Bien Si notas que estamos un poquito trabados Es porque el OBS está medio mal En estos últimos días Ahí estamos, perfecto Lo matamos Ahora vamos a subir aquí arriba Bloch Parkour Bloch Parkour Aquí Yo voy a hacer una Acá hay otro que está AFK Bien, dale que la podemos responder Dale, dale Amén Bien, me contó la asistencia igualmente Así que estamos bien Vamos a matar a Zero2 Que me encanta matar a Zero2 Es mi pasatiempo favorito, sinceramente Matamos a... Ay, ven, tío de mí Bien, por fin Terminamos de matar a este Tenemos una Zero2 al lado Vamos a terminar de matarla Perfecto Nada, me parece que está Está perdida Pero bueno Por lo menos quiero quedar tercero Con eso me quedo bastante bien, sinceramente Y creo que lo vamos a lograr Ahí estamos Le pegamos un headshot No puedo, no puedo Perfecto Por lo menos lo matamos Aquí tenemos a una Zero2 atrás Bueno, me llegan a matar con la Golden Gun Y bueno Así es como termina El video y la partida de hoy Y bueno Si les gustó el video Dejen su like Comenten Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Hagan toda esa cosa Toda esa chuchería Y bueno Yo soy Blotz Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Boop 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 ¡Suscríbete!